oigan la historia mi gente la pregunta que a mí más me hacen o que la gente más se hace especialmente cuando tú vas a empezar a vender tenis es como diablos consigo tenis en cantidad al por mayor aunque no creo que tú puedas conseguir tenis al por mayor pero donde puedo comprar muchos pares de tenis a buen precio o digas el precio de lanzamiento precio retail o que ten 20 30 dólares por encima del precio retail para yo poder revender más para adelante en este vídeo te voy a estar diciendo tres formas que normalmente nosotros los revendedores usamos sin tener que usar los bar para poder conseguir tenis o a precio retail o 20 30 dólares por encima del precio retail para revender más para arriba lo único que te voy a pedir es que te suscribas a este canal que de verdad me ayuda un montón si tú te suscribes que le des un like a este vídeo para que youtube no pueda seguir recomendando y nada que disfrute de estas tres formas de estas tres maneras que nosotros podemos conseguir tenis que mucha gente me pregunta hoy voy a estar diciéndole de la forma más fácil que lo pueden lograr sin tener que usar los bots porque los bots se necesita a veces cierto conocimiento o no para tu poder programarlos y si tú no tienes conocimiento de programación probablemente no lo vas a poder lograr así que con una suscripción y con un like tú me ayudas un montón y nada mi gente vamos al que antes de empezar con el vídeo quiero aclarar que no sé si estos son secretos de revendedores pero es lo que nosotros usamos normalmente para comprar tenis en cantidad para vender que la persona normal común y corriente pasa desapercibido por el simple hecho de que sólo quiere comprar lo que vaya a comprar no está pendiente a esto y para tú lograr comprar cantidad creme tiene que estar 24 horas encima de eso sea tú tienes que estar muy pendiente de lo que está pasando siempre está update de todo lo que está pasando ver los precios como van los tenis siempre están como te digo pegados de tu teléfono o de la computadora viendo todos los movimientos que están pasando de las tres formas que te voy a decir para que tú puedas conseguir tenis en cantidad o sea no es que tú vas a estar acostado en tu casa y ya los tenis te van a llegar solo no hay un trabajo detrás que hay que hacer que mucha gente no está su que no quiere hacerlo o que no está dispuesta a hacer ese sacrificio para emplear para empezar a emprender en lo que quiere así que dicho eso vamos a empezar con la primera forma de la cual usted puede comprar tenis en cantidad y la primera es muy fácil creo que ya todos los que están en mi comunidad saben de que le voy a hablar y son los cook group si usted no tiene ningún club por aquí le voy a dejar un vídeo si no lo dejo aquí arriba lo voy a dejar en la descripción que de los cinco mejores club que actualmente yo le puedo recomendar vaya a ese vídeo véalo si tiene la oportunidad de entrar a lo que entre muchas veces están en waiting list porque hay muchas personas pero si puede entrar entre los beneficios que están los que ver si tú sabes usar los bots los que no te rentan los bots así que tú vas a poder usar bots porque los que te lo van a rentar también te mandan los early list link o sea los links de los tenis que vienen de los lanzamientos hasta de un mes temprano de la tienda que lo van a tener antes de la fecha de lanzamiento y tú va a poder participar probablemente va a poder ganar todo eso lado los clubes también que los clubes dentro de los clubes tú puedes hay gente que vende tenis so lo compras retail y lo vende por ahí a 30 40 pesos por encima del precio retail por el cual tú vas a poder comprar so hay un montón de beneficios también tú puedes conocer otros revendedores puede chatear con mucha gente que vende tenis y es una forma de tu poder tener información agarrar los links temprano para tu poder participar o comprar el tenis primero que cualquier otra persona por eso usted ve que mucha gente tiene el tenis un mes antes del lanzamiento y es gracias a los clubes la segunda forma y para mí esta es crucial para mí esta es muy importante muy importante que usted descargue las apps puede ser que le deje algunas apps pero yo tengo también un vídeo aquí que se lo voy a estar dando por aquí si no lo dejo por aquí va a tener la descripción de las apps que te notifican reestock es muy importante usted sabe cuando hacen los reestock porque cuando hacen los reestock usted tiene más oportunidad de comprar el tenis a precio retail mucha más oportunidad de comprar tenis a precios retail normalmente le hacen el top a la mayoría de los night dunks a la mayoría de gizzi y a la mayoría de jordan 1 jordan 3 jordan 4 así que es muy importante porque los reestock no lo notifica ni night ni nadie si tú no tienes estas aplicaciones que te va a llegar la notificación reestock jordan 1 a la 9 ya tú estás pendiente la ventaja de esto que te voy a decir un truco oye me te voy a decir este truco es créate diferente cuenta de imos por lo menos 10 mínimo 10 con el mismo paso pero diferente cuenta de imán si tú puedes buscar un bar de eso que es para crear imán que todo te lo llega a a una sola cuenta mejor pero si tú no sabes joder con eso créate 10 cuenta de imán con el mismo correo electrónico para que tenga 10 participaciones en todos los reestock para que tú puedas comprar varios diferentes tenis para que te manden las notificaciones de los rafos muy importante los rafos principalmente cuando va a salir un tenis hay aquí entra en la cuenta de los imán en cada rafo tú entra con tu imán diferente y tú vas a tener más oportunidad de ganar el tenis eso sí tiene que tener el presupuesto en tu cuenta de banco si tú entra a 10 participaciones tiene que tener dinero de 10 participaciones porque la puede ganar la 10 puede ganar 5 puede ganar 6 quien sabe pero es la mejor opción para tú poder agarrar los tenis hay ahora que casi toda la página web que venden tenis que son oficiales de los lanzamientos de tenis están haciendo una campaña contra los bar están siendo más exigente a la hora de comprar y están poniendo vaina para detectar los spots esta es la forma de tu hacerlo normal creaste diferente cuenta de imán participar en los frappes tener pendiente a las notificaciones y es muy importante tú sabes cuáles son las apps para las notificaciones de los reestock muy importante hermano muy importante y la tercera forma y por eso no menos importante para mí después de las apps de notificaciones para mí está la más importante la que mejor beneficia la que tú va a tener uff por lejos para mí la más fácil la más fácil aquí también tengo un vídeo si no se lo dio aquí arriba busco en la descripción que son de los mejores tres eventos de tenis para usted comprar tenis barato y en cantidad mírame en los eventos de tenis usted va a poder conseguir un montonón de tenis que van a estar a buen precio que van a estar que usted va a poder hacer el logo como lo hacen alguna gente la cuestión es que en los eventos de tenis sus oportunidades van a estar para arriba usted va a encontrar un montonón de tenis va a conocer revendedores que lo más importante va a conocer revendedores va a poder intercambiar los instagram los teléfonos o sea va a conocer gente que lo más importante de este negocio conocer gente conoce gente que después tú le escribas a mirar que lo que tú tienes ahí para que te den buen precio para tú conseguir los tenis créanme los eventos de tenis para mí es la clave para mí es la clave de nosotros los revendedores porque tú va al evento de tenis que flip market o sea que es venta rápida créanme usted no va a pagar quizá por un night don't por un night don't panda usted va a pagar 130 dólares 140 por cualquier night don't usted no va a pagar más de 140 y lo puede vender por 200 en los eventos de tenis está la clave para comprar en cantidad en las aplicaciones de restock está la clave para que usted desde su casa diga mierda restockeron los night dog panda déjame meter mi 10 email y comprarme 10 al precio que salen 110 dólares y en los club group demandan los early links para tú poder participar un mes antes en los sorteos de tenis principalmente a los que están high y que también si tú sabes bregar con los bots te rentan los bots dentro del club para mí estas son las tres mejores formas de tu compra tenis en cantidad para mí no hay de otra al menos que tú sepas usar los bots tu renta tu bot y hace lo que tenga que hacer con tu bot pero si tú no tienes bat no tiene contacto estas son las mejores tres formas para usted comprar tenis en cantidad ahí también venden gorra en los eventos de tenis hay un montón de cosas que hacer así que les recomiendo un montón un montón que siga extra tres formas si usted quiere empezar a vender tenis y recuerde darle un like suscribirse seguirme en instagram seguirme en twitter tiktok que van a estar por aquí abajo así que ya ustedes saben vamos al game